Síguenos, 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 muchos corazones banda Señoras y señores en ese momento estamos en vivo en Instagram Saludos En vivo en Instagram porque nos vamos a conectar con el Rufas Que ya está por acá conectado con nosotros Instagram Live, vamos a platicar con él Muchos tips para todos ustedes, para la banda que le encanta el TikTok Bueno, el Rufas tiene millones de seguidores en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales Y ahorita lo tenemos en vivo en nuestro Instagram, ya FM Veracruz Bueno, lo voy a dejar con Lagos y Las Villas, es Arroles Cuerno Te invito para que nos vayas a visitar en nuestro Instagram, ya FM Veracruz Estamos en este momento, nada más y nada menos que con una entrevista, un en vivo con el Rufas Vámonos todos para allá, ya FM Veracruz Instagram, ya FM Veracruz En vivo en este momento, vamos todos Instagram, ya FM Veracruz Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos, buenos días Qué bueno que se están conectando, aunque es primero de mayo y muchos dicen Ay, primero de mayo, no voy a salir No, no podemos salir de por sí Quédate en casa Y qué chido que nos estás viendo Soy Fallo Casillo para los que no me conocen Y en este momento estamos en el Morning Show de Ya FM Estamos de 7 a 11 de la mañana Y como ya se lo habíamos dicho desde hace 3 días Vamos a tener la entrevista con el Rufas Pero para qué les sigo platicando, vamos a enlacernos con él de una vez Qué hermosos todos, los amo Los amo a todos, dice por acá Oli, Oli A ver si ya anda por aquí el Rufas Déjenme lo busco Saludos, voy a aprovechar a mandarle saludos A la misma Patti Saludos para M. Roth Para Rodríguez Erika Dice, ay, ya quiero el Rufas Daniel, también saludos para Daniel Y en este momento Los voy a enlazar Nada más y nada menos que Con El Rufas Chú, 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 chú Qué pacho, mi Rufas ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo Ustedes no lo ven Yo lo estoy viendo en este momento Porque hago magia Yo lo sé todo por acá El Rufas ya está por acá Con nosotros, ya Permítame, tenemos por acá un audio Ok Sí, perfecto No te preocupes Ya, ya estamos enlazándonos con él Ah, claro Claro que sí Aprovecho para mandar saludos Por acá Para Jesús Para Ramón Para Macro Martín Que ya se unieron Oye, hay mucha banda conectada María Del Carmen Hola Hola, es María Maricel Luzcanga Odalí Saludos Dice, oye, qué buen programa Mi fallo Gracias More Saludos Qué bueno que te gusta el programa Saludos también para Maricel Luzcanga Para Ari Dice, hola, fallo Malu Gracias, Malu Saludos desde Monterrey Para Jonathan Mariana ¿Qué andas haciendo, Mariana? Desperta hasta ahora Por Dios, Mariana Pacheco Dice, qué buena energía Si no te conociera Pensaría que Que te fumas algo Bueno, sí me lo fumé ayer, Mariana Pero ya sabes Todavía me sigue El rollo, ¿no? Dice por acá Wow, son muchos conectados Me da mucho gusto El Rufas ya anda por acá Conectados con nosotros Malu dice Hola Este, hola Desde Houston, Texas Saludos Emery Rodríguez Saludos para el Rufas Dice por acá Jesús Eduardo Dice por acá también Saludos Y la banda que quiera ver El Rufas Para que él vea Que ya están queriéndolo ver Manden 20 mil corazones Todos Rápido Muchos corazones Que se llenen de corazones Este vivo Muchos, muchos corazones Para ver al Rufas 20 mil corazones A ver, manden todos Corazones, corazones Muchos corazones Que se llenen de corazones Miguel Rodríguez Desde Houston, Texas Corazones, corazones Corazones Para ver al Rufas Y aquí está Por ustedes El Rufas ¿Qué haces, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fallo? Muy bien, bro Muy bien Por acá la banda de YFM Ya te estaba esperando No tienes idea O sea, ya estaban ¡Ey, ya! Déjame hablar Pásanos al Rufas Qué bueno, qué bueno Qué bueno saludarte Y pues tener la oportunidad De estar aquí contigo Gracias, bro Oye, pues Estoy muy contento Y sobre todo Muchos han estado preguntando Durante estos días Que ibas a estar con nosotros En YFM Nos preguntaban ¿Qué onda contigo? ¿Cómo fue que? ¿Cómo inicia el Rufas Como tal? O sea, tú eras Un chavo Te podrías llamar así Normal Como cualquier otro chavo Y conoces las redes sociales Y te ponen muy locochón, ¿no? ¿O cómo locochón? Pues, fíjate Mi experiencia fue un poquito larga Pero te la resumo Yo soy venezolano Ok Yo empecé a hacer redes sociales En Colombia Hace seis años Y bueno En el transcurso Que iba haciendo Que iba haciendo Contenido Que iba conociendo Como Las redes sociales Que en ese entonces Era YouTube Empecé a relacionarme Con gente Del momento Que era como Sebastián Villalobos Mario Ruiz Como que todos ellos Y a la larga Fui como Aprendiendo Muchísimas cosas ¿Sabes? Como Hacer cambios de cámara ¿Qué tipo de Trípode De accesorio Necesito para poder grabar? Y da La casualidad Que sale La aplicación TikTok Que en ese entonces Ya salió hace como Dos, tres años Más o menos Pero Yo le empecé A como A cacharrarse O podría decirle Desde hace como Un año Entonces Yo creo que Desde hace como Un año Ya estoy súper activo Como tú dices Pasé literalmente De no conocer Nada de las redes sociales A entregarme Totalmente a ellas Oye pero no Max O sea un año Ya viste Cuántos seguidores Tienes O sea No cien Millones de seguidores En TikTok ¿Cuántos llevas Hasta el momento? En TikTok Ahorita tengo Tres puntos Cinco millones De seguidores Hermano Te voy a pasar unos Tengo como Ciento veinte No mil Ciento veinte Nada más Te voy a pasar unos Oye que chido Es para ti Yo sé que Muchos toman TikTok Como que es Cotorreo y todo Pero la verdad Que es entregarte Porque No saben cuántas horas Hay detrás Cuéntanos eso Del TikTok ¿Qué es lo que Entregas tú Rufas? Fíjate Yo diariamente Hago aproximadamente Unos cuatro Cinco videos En TikTok Incluyendo Una transmisión O hasta dos Transmisiones De una hora Cada Cada transmisión Entonces Realmente es complicado ¿Sabes? Porque Es estar todo el día Creando contenido Estar todo el día Creando videos Cualquier cosa Que nos salga Dentro de la casa Con mis amigos Cualquier chiste Se puede como Utilizar para crear Un TikTok Entonces No es tan fácil Como parece Sí La gente cree Que es fácil No nada más De subo algo Hago reír O está chido Pero no macho O sea Sí se lleva su tiempo Sí se lleva su tiempo Y aparte Todos los días Tienes que estar metiendo Ahora qué ¿Cuál es el challenge Que más has disfrutado Hasta ahora? El challenge Que más He disfrutado Hasta ahora No te hayas hecho El de vestirme De un color Hay una tendencia En TikTok Que Que sacaron Que se trata De que Cumples 18 años Supuestamente Ok Y apenas soplas El pastel Te transformas En el color Que te tocó Y supuestamente Uno O sea Dependiendo de la ropa Que tú te quieras poner Y así Pues tú Tú te colocas Como un puntico En la mano Y empiezas A poner imágenes Súper cool Vestido de negro Con lentes negros En mi caso Lo hice de negro ¿No? Con lentes negros Sombreros negros Chaquetas negras Este Pranelas De todo ¿Sabes? Fíjate que Este He visto varios Tuyos Son buenísimos Hay muchos Que me dan Mucha risa Hay uno Me encantó Que hiciste apenas Que subiste a Instagram De que Estás viendo Cómo estás bailando Y de repente Sabes tú Me encantó Este Está buenísimo Este fue muy bueno Este también Es uno de mis favoritos ¿Sabes? Porque es que Es como agarrar Cualquier persona Y decirle Oye ¿Te quieres divertir conmigo? Porque obviamente Yo soy el que me encargo De la parte de la producción De colocar el El teléfono correctamente De hacer las tomas De hacer los cambios Y la otra persona Solamente se ríe Y se divierte ¿Sabes? ¿Qué es La red social Que más te ha dejado Cosas chidas a ti? Iniciaste con YouTube Estás en Instagram Estás en TikTok Pero ¿Cuál has saboreado más? Yo sé que cada una Tiene su momento Y su tiempo Pero la neta La neta ¿Cuál has disfrutado más de todas? No, sin duda ¿Qué no te gusta las otras? Sin duda TikTok TikTok a mí Me ha dado A conocer Varios países Amigos Muchísimos lugares Súper lindos Las pirámides Por ejemplo Tepoztlán Creo que se llama así No sé No sé si estoy bien ubicado Pero realmente He conocido Bastante Bastante lugares Porque Me la paso grabando Grabando y divirtiéndome Con mis amigos Por todo Por todo México Entonces creo que TikTok es la plataforma Que más Amo con todo Con todo mi alma Y hablando de TikTok Hace un momento Tener un trípode ¿Qué es lo que más has disfrutado Y con qué colaborador? O sea ¿Algún TikTok Que hayas hecho Y con qué colaborador Has disfrutado más? Yo creo que Es que fue muy Muy gracioso Porque El colaborador O la colaboradora Que más He disfrutado Pasar tiempo Y así Ha sido mi novia ¡Ay, ay, ay! ¡Legna Hernández! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Neta? ¿Sí? Porque si no lo dices Te va a decir algo ¿Verdad? Pero sí Sí, sí, sí Con ella Con ella totalmente Oye ¿Cuántos seguidores Tienes en cada red social? ¿Te acuerdas En ese momento? Sí En YouTube Ya estamos Bueno Tengo muchísimo tiempo Que no hago contenido En YouTube Pero voy a volver Tengo 400 mil Acá ya tengo Casi un millón De seguidores En Instagram Ya vi Tienes 900 y tantos mil ¿No? Y vamos a hacer Que el Rufa Llegue al millón 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 Muchos corazones Para los que quieran El millón Para Rufa Ojalá Mucho, mucho, mucho Vas a llegar Porque andas con todo Hermano, ¿eh? Yo sé que vas a llegar Oye, muchísimas gracias Y vamos a ser los primeros Aquí en JFM Y en hacerte la nota Y nos vamos a enlazar contigo Para felicitarte De llegar al millón Yo sé Mira, lo siento Aquí en mi corazón Vas a llegar al millón pronto Vas a ver que sí Ojalá, ojalá que sí No, que Dios te escuche En verdad me he esforzado muchísimo Y creo que la gente Que también me sigue También lo disfruta mucho En Instagram Creo que mantener un feed súper lindo Súper limpio Con fotos que sean súper llamativas Atractivas Con videos que la gente Crees que le vaya a gustar Y así Y mantener súper activo O sea, estar subiendo Cada dos días una foto Todo el tiempo historias Creo que esos son como los datos Necesarios para poder Digamos que crecer en Instagram también ¿Qué piensas hacer en tu próximo cumpleaños? ¿Qué locura vas a hacer? ¿Y cuándo es? Oye, ya pasó mi cumpleaños Apenas, ¿no? Sí, apenas Fue el 24 de febrero Y no sé Creo que Viajar Este año tengo Muchísimas ganas de viajar Solamente que pues El coronavirus creo que no nos ha dejado A ninguno de nosotros Literalmente Oye, ya te vas a viajar ¿Tienes algún lugar En sí que quieras viajar? ¿Cuál es el lugar que más te gustaría conocer? Oye, yo de México Quiero conocer Tulum ¿Sabes? Tulum Y De otra parte del mundo Creo que Grecia Tenemos ese viaje estipulado Con Con mi novia ¡Wow! Yo lo único que conozco de Grecia Es el yogur griego, mano O sea Pero bro Ya sé que veniste a Veracruz Apenas fue en el carnaval, ¿no? Sí, realmente Es la primera vez que iba Y ¡Wow! O sea Me sentí muy identificado Porque Veracruz Se parece muchísimo A Venezuela A una parte que se llama Puerto de la Cruz Y Increíble Me encantó El carnaval Increíble Lo peor es que La gente que estaba En los carros Me reconoció con Lengna Porque nosotros estábamos Como que En cualquier En esos puesticos Ahí que Que venden en la calle Y la gente Y la gente se nos amontonaba Y se nos Se nos acercaba Y era Ya que me están llamando Y tú así ¡Ya, güey! Disculpa que se corta ¿Qué onda? Sí, entonces Todo el mundo Se nos amontonaba Y yo Yo realmente No me esperaba Porque pues Yo no sé La magnitud De los videos Que llegan En las redes sociales Pero Yo no tenía Ni idea De lo que estaba pasando Y entonces Se nos amontonaba Muchísimas personas Y no Eso fue una locura La verdad Ya me dijeron Por ahí Muchas Muchas fans tuyas Aquí en Veracruz Que nada más Escuchan el Rufan Y ¡Aaah! Se emociona De hecho Aquí las tengo guardadas Les dije Por favor Niñas Cuando yo diga Rufan Ay, esta no era Espérame Espérame Rufan Fíjate ¡Señor, sí, señor Cruze ¡Se en Rufan! Ya, ya Porque se nos emociona Fíjate que aquí en Veracruz Sí, sí, se emociona Se emociona Me imagino Tengo Tengo varios Amigos venezolanos Que viven aquí en Veracruz Y tienes toda la razón Dicen que Se identifican mucho Veracruz Con algunas partes De Venezuela Pero ojalá Pronto vuelvas a venir Rufan Porque hay mucha gente Aquí en Veracruz Que te quiere Hay mucha gente Tienes muchos fans No tienes idea Nos estuvieron pidiendo muchos Esta entrevista contigo Tienes muchos fans Pero este Ojalá tengas la oportunidad De venir Hay lugares muy bonitos Aquí en Veracruz Para que conozcas Hay playa Hay cultura La comida está riquísima Bro No sé Qué me puedas platicar Acerca de Lo poco que conociste Porque digo No fueron muchos días Pero algo Que te haya gustado Del sabor de Veracruz Bueno Bueno el sabor De la comida Creo que El taquito de pibil Ah está muy rico Uy muy rico Me lo hicieron así Súper súper ¿Cómo es que? Veracruzense Se dice así Veracruzano Veracruzano Me lo hicieron muy veracruzano Así literalmente En un plato Como de Como de caldito Y me pusieron cinco Y yo como Uf Qué rico Delicioso La verdad Oye Rufas Tú mismo editas tus videos ¿Cómo le haces? Fíjate que En TikTok Lo bueno de TikTok Hace que No tengas que estar Editando No tengas que estar Como Digamos que Metiéndole una postproducción A los videos Sencillamente Yo agarro una tendencia Y la replico Como yo creo Directamente Desde la aplicación de TikTok No tengo que hacer más nada ¿Sabes? Ok O sea O sea Te lo facilita Entre comillas El TikTok ¿No? Por la La aplicación La forma Solito Ahí te vas adaptando Exacto ¿Alguna meta En TikTok? Oye Meta Meta Como tal No Realmente Siempre ha sido Como divertirme Y colaborar Con muchísima gente La meta La tengo en Instagram Siempre Mi sueño Siempre había querido Tener un millón De seguidores Y es como Wow O sea Un millón de personas Que me apoyan Y me siguen Creo que es algo Algo Que toda persona Quisiera tener ¿Sabes? Es un sueño Inalcanzable Y por primera vez En mi vida Puedo decir Que lo voy a lograr Lo vas a lograr Lo sé Lo sé Porque yo lo siento Todo Fíjate Y esa energía ¿Y esa energía tuya ¿Dónde la sacas? ¿Mi qué? ¿Mi foto? La energía La energía No sé Así Desde chico No me dejaban ir a la escuela Me corrían los maestros No me querían Porque ando muy loco Pero estoy haciendo llegar A cuatro mil Y me estoy emocionando Tú que ya vas a llegar Al millón Imagínate la emoción Bro Y lo sé Que lo vas a hacer ¿Dónde? Puedes dar tus cuentas Para que la gente Que a algún momento Se va a conectar Aquí en En ese Instagram Pero también Lo vamos a subir A nuestras redes En YouTube Va a haber una nota Por ahí en nuestro portal Que es www.ya.fm Tus redes por favor Mis redes Son arrobalrufas En todas las redes sociales Básico y simple Ok La meta Nos vamos a enfocar Todos En que llegues a esa meta Que tienes en Instagram De buena vibra Vas a ver Que lo vas a lograr Bro Lo vas a lograr Oye Muchísimas gracias Te quiero leer Algunos comentarios Por acá De las chicas Tienes como 20 mil admiradoras Que te mandan saludos Evelyn te manda besos Ana Heredia Te dice hola Sara Díaz Te dice que sí Hola Hola Rufas Este bueno Si te siguiera leyendo Son como 20 mil ¿Qué te gustaría Decirles a ellas? Que Son el amor de mi vida Y que muchísimas gracias Por la oportunidad Que me han dado Yo también Oye Rufas Pues que chido Me dio mucho gusto Platicar contigo La verdad Que eres un chavo Igualmente Buena energía Buena vibra Un peinado Sensual Para ellas ¿Qué mensaje Le puedes decir A todas las chicas Y chicos Que se están iniciando En redes ¿Qué mensaje Les darías tú? Oye Que No Que no Desistan ¿Sabes? Confíen en sí mismo Creo que esa es la parte Fundamental De poder De poder avanzar Y de poder crecer En un sueño Yo hace 4 5 años Creo que Jamás En mi vida Pensé Llegar a este punto Y si yo le diría Algo Al Rufa del pasado Es eso Decirle que No se canse Y que siga sus sueños Sin importar lo que pase Algo que nunca harías En redes ¿Qué es lo que nunca harías O no te atreverías a hacer? Creo que yo nunca haría Mostrarme desnudo Nunca ¿Cómo sabes? Nunca, nunca O sea Hay amigos míos Que tienen No sé 2, 3 millones de seguidores En las redes sociales Y de repente Se pegan a un challenge Y es que sí Mostrar Que sí Media nalga Y yo como Uy No No sé No te das eso No, no, no Creo que es demasiado fuerte Para mí Está bien Mi Rufa Pues nos da muchísimo gusto Te voy a mandar pronto La nota Que va a salir aquí En www.ya.fm Para que vean Todos los tips Que nos tienes a todos Muchísimas gracias El Rufa Gracias a ti Fallo Y pues Avísame para yo Publicarlo en las historias Y así para que la gente También la vea Sí bro Me da mucho gusto saludarte Que tengas una excelente Día Muy pronto Nos vemos en Veracruz Te esperamos aquí En la cabina De YFM bro Claro que sí Claro que sí Está súper invitado Nos vemos Mi querido Rufas De buena bro Chao Gracias Pues bueno Gracias a ti hermano Gracias a toda la banda Que se conectó Con nosotros Soy Fallo Casillo Gracias por conectarse Síguenos en nuestras redes sociales YFM Veracruz Y nosotros Le seguimos por acá En el Morning Show De YFM De 7 a 11 de la mañana Gracias a todas Las que se conectaron Sigan al Rufas Para que llegue al millón Al millón de seguidores En Instagram Todas Váyanse al Instagram Y sigan A el Rufas Adiós Pídense mucho